Duelo Francia-España en Saint-Denis, un partido al que el apellido amistoso no resta rivalidad. Así lo cree el técnico Julen Lopetegui, quien ha descartado que los jugadores vayan a salir relajados al campo. Van a salir al 100%, como no puede ser de otra manera. El partido es suficientemente atractivo, bonito, interesante como para que se sea, pero aunque no lo fuera así, también lo harían. Porque si algo son los jugadores que tengo y tengo la suerte de dirigir aquí es, aparte de muy buenos, tremendamente profesionales y que además están tremendamente comprometidos con la selección española. Lopetegui aseguró que España no cambiará sus señas de identidad bien conocidas para su rival. El técnico francés Lidia Deschamps aseguró que los partidos contra España siempre son más que un amistoso y destacó las fortalezas de La Roja. Creo que España sigue siendo una referencia en juego colectivo, con una filosofía basada en la posesión del balón. Será una gran prueba y haremos un análisis tras el encuentro, ha explicado. Un partido que servirá para medir el momento actual que viven las dos elecciones, que están a las puertas de obtener los billetes a Rusia. Un partido que contará con otra novedad, la asistencia arbitral con vídeo. ¡Suscríbete al canal!